A mí me dice el arroba maridos Me dice el culo, el doctor me lo dejo chido Tengo buena suerte, el que me alcanza es bendecido Soy independiente y varias han sido testigos De mi crecimiento y saben cómo va el corrido Los números hablan y la gente está conmigo Querimo, la que trae tu gatito por detrás Eso dicen varios allá por la capital Amigo, pero no bien, hija, tú pero no mal Yo soy una empresaria con talento musical Siempre original, aunque muchas hablen mal Yo siempre hablo bien, por eso sueno genial Yo soy la más fuerte de la industria nacional Soy su madre, me tienen que respetar Gracias